Eres bonita Eres bonita y muy preciosa, eres la reina de mi corazón, eres el sol de las mañanas, eres tan bonita como una flor Pero ella es una mujer, que se vende por dinero sin saber, yo te quiero junto a mi, para así cambiar y ser feliz Pero ella es una mujer, que se vende por dinero sin saber, yo te quiero junto a mi, para así cambiar y ser feliz Sí, sí, sabor para vos Y para Santa la linda, seguimos así Sí, sí, para ti Eres bonita y muy preciosa, eres la reina de mi corazón, eres el sol de las mañanas, eres tan bonita como una flor Pero ella es una mujer, que se vende por dinero sin saber, yo te quiero junto a mi, para así cambiar y ser feliz Pero ella es una mujer, que se vende por dinero sin saber, yo te quiero junto a mi, para así cambiar y ser feliz Y junto a ti, ser feliz Para todos los fanos, esto es, primas para ti Y para vos, muévete Manuel Sushi Y dime tú ¿Qué debo hacer ¿Qué debo hacer Dime tú Dime tú ¿Qué has hecho con mis sueños? ¿Si te entregué Todo mi querer? Pero tú, pasé con mi vida, la pagarás, no va a tener que creer Te digo amor, que lo pagas Eres mi corazón, tú jugaste con mi amor, lastimaste mis sentimientos, tú y dañaste toda mi ilusión De amarte y entregarme Y por un amigo, para vos adiar Son, son amor No, no, con brumas Dime tú, que has hecho con mis sueños, si te entregué todo mi querer Pero tú, pasé con mi vida, la pagarás, no va a tener que creer Eres mi corazón, tú jugaste con mi amor, lastimaste mis sentimientos, tú y dañaste toda mi ilusión De amarte De amarte y entregarme De amarte y entregarme De amarte y entregarme De amarte y entregarme Y este tema va dedicado para un amigo Daniel Sinatore Con mucho cariño ¿Sabes que fue mi amor de marochina? ¿Cómo ese grito se llevó a mi amor? ¿Con qué andas con quien es paz en mi vida? Esa pregunta de mi corazón ¿En dónde está por qué te estarás tanto? ¿Pasó el lenguaje de saber de ti? No sé por qué pero me siento que tú Ya no me quieres más Y no volverás Nunca y jamás Y no volverás ¿Sabes que fue mi amor de marochina? ¿Cómo ese grito se llevó a mi amor? Tú cantarás con quien estás mi vida Esa pregunta de mi corazón ¿En dónde está por qué te estarás tanto? ¿Pasó el lenguaje de saber de ti? No sé por qué pero me siento que tú Ya no me quieres más Ya no me quieres más Y no volverás Nunca y no volverás Nunca y jamás 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 Quisiera tenerte junto a mí, para decirte lo que siento amor No encuentro la forma de decirte este amor Quisiera tenerte junto a mí, para decirte lo que siento amor Solo en ti, sigue así Y para el chaco, por rosa, por rindes Esto es, para ti, para ti Perdona amor, si nunca te lo dije Sé porque, nunca tuve el valor Mi corazón, cuenta esta tortura Debo decirte, que te amo con pasión Te amo con pasión No encuentro la forma de decirte, te amo Quisiera tenerte junto a mí, para decirte lo que siento amor No encuentro la forma de decirte este amor Quisiera tenerte junto a mí, para decirte lo que siento amor Solo a ti Solo, solo a ti Y una misma siempre tú Amistad, ternura que es de yo Tú, me oculta amiga, tú Un golpe de pasión Que no fue nada Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que es de yo 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 La que no espera nada Tú, la misma de ser La que no sufre amar No sé por qué La que no espera nada El sol desaparece como tú Las rosas se marchitan por tu adiós Y el cielo les estrella solo por mi amor Porque me abandonas sin razón Si ahora tú te vas, si ahora me dejas El mundo entero se derropará Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Mi sol y luna nos alumbrará Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Te juro que nunca seré feliz Te vas, si ahora me dejas Mi corazón por ti Es lo que será Y te juro amor Que si tú te vas Moriré Por ti amor El sol desaparece como tú Las rosas se marchitan por tu adiós El cielo y el cielo y las estrellas Y lloran por tu amor Porque me abandonas sin razón Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Si ahora tú te vas, si ahora me dejas El mundo entero se derropará Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Mi sol y luna nos alumbrará Si tú te vas, si ahora me dejas Te juro que nunca seré feliz Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Mi corazón por ti Mi corazón por ti Es lo que será Mi corazón por ti Es lo que será Mi corazón por ti Yo estoy recordando a un amigo Que se fue sin un adiós Llegando estoy, muy embriagada en la cantina Que te corte esta canción Resultándote Amigo Daniel Te recuerdo con mucho dolor Hoy te canto con mi corazón Sudo mucho al pensar de ti Porque fuiste un hermano para mí Te recuerdo con mucho dolor Hoy te canto con mi corazón Sudo mucho al pensar de ti Porque fuiste un hermano para mí Seguimos Ahí Ahora estoy Recordando a un amigo Que se fue Sin un adiós Llegando estoy Muy embriagada en la cantina Que te corte esta canción Y fue vos Daniel Y no se está mirando Te recuerdo con mucho dolor Hoy te canto con mi corazón Sudo mucho al pensar de ti Porque fuiste un hermano para mí Porque fuiste un hermano para mí Te recuerdo con mucho dolor Te canto con mi corazón Sudo mucho al pensar de ti Porque fuiste un hermano Hasta el fin Y no se está mirando Esto fue Para mí Y le voy a bailar Para todo el país, tu grupo, revelación Bruma Con amor Amanece lentamente Y a mi lado tú no estás Es que me dejaste solo Y no te puedo olvidar Amanece lentamente Y me muero en soledad Esperando tu regreso Y no sé si volverás El amanece Amanece, amanece Y yo sin tu amor Regresa ya, no me hagas sufrir más No me dejes de que estoy con dulce amor Regresa ya, amor, si tú no estás Y tú no me hagas sufrir más Tu grupo Bruma Y un saludo Bueno, bueno, amigo Saúl Amanece lentamente Y a mi lado tú no estás Es que me dejaste solo Es que me dejaste solo Y no te puedo olvidar Amanece lentamente Amanece lentamente Morosito, amor, amor, si tú no estás Amanece, amanece Y yo sin tu amor Quizás ya no me hagas sufrir más No me dejes de que estoy con dulce amor Y quizás ya Morosito no estás No me dejes de que estoy con dulce amor No me dejes de que estoy con dulce amor No me dejes de que estoy con dulce amor Dale, 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 dale Dale, dale con más Un amor No llores más No te hagas más daño Ese amor No fue para ti Más el dolor Busca otro amor Que trata de amarte Para olvidar Lo que sucedió Soy tu corazón, de tristezas y dolor Llama a la mujer que sí, da su corazón por ti Donde tú eres más Sigue, para vos, Miguel Para ti, para ti, ché No sufres más, no te hagas más daño Ese amor, no fue para ti, más que un dolor Busca tu amor, que trate de amarte Para evitar, lo que se dio No sufres tu corazón, de tristezas y dolor Llama a la mujer que sí, da su corazón por ti No sufres tu corazón, de tristezas y dolor Llama a la mujer que sí, da su corazón por ti Y no llores más Y no llores más Y está todo pulche Estoy triste, amor, porque tú no estás Y traigo tu piel y caricia, no te puedo olvidar Por la noche en mi sueño, viva Dios mío, ayúdame Olvidar a esa chica que me roba su querer Ayúdame Dios mío Yo no puedo vivir sin ti Yo no estaré junto a ti Perdón si te hice sufrir Me arrepiento, quiero morir Yo no puedo vivir sin ti Yo no estaré junto a ti Perdón si te hice sufrir Me arrepiento, quiero morir Esto es El sabor De plumas Y para un amigo Martín Estoy triste, amor, porque tú no estás Extraño tu piel y caricia, no te puedo olvidar Por la noche en mi sueño, viva Dios mío, ayúdame Olvidar a esa chica que me roba su querer Posible Yo no puedo vivir sin ti Yo no estaré junto a ti Perdón si te hice sufrir Me arrepiento, quiero morir No puedo vivir sin ti Yo no estaré junto a ti Me es con la cita y se sufrir, te repito quiero morir Sin vivir No, 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 no Y báilalo Ernesto Cepache Con sabor Y bruma Pienes que te olvidé Que todo terminó Pero mi pecho sigue Batiendo por tu amor Este gran desengaño Mata la ilusión De que tú le haces daño a mi pobre corazón ¿Y por qué le haces daño a mi corazón? Tus besos, tus caricias No puedo olvidar Tú tanto te querías, tú me pagas de mal Si quieres que te olvide, arráncame la piel Llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser Ay, pero qué sabor Y para vos Baby Pelé Pienes que te olvide, que todo terminó Pero mi pecho, pero mi pecho sigue Pero mi pecho sigue, latiendo por tu amor No puedo olvidar No puedo olvidar Yo tanto te quería, tú me pagas de mal Y si quieres que te olvide, arráncame la piel Te llevaré Te llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser De mi ser De mi ser Y si quieres que te olvide, arráncame la piel Que te quites estar de vivir, en la soledad Esta pena del amor, que a veces te pagan con traición Hoy es cuanto que pasó, con mi corazón Vive enamorado de él, de muchas personas que me causó mi piel Vive enamorado Que realmente esto te quiere Hoy comprendo que el amor A veces trae dolores en el corazón Hablando de mujeres como ellas dos Que me ha apagado en el corazón Que me ha apagado más El episodio terminó Hoy todo se marcharon con su casa amor Dejando de tu sana toda mi ilusión Que triste realidad Que triste realidad Que triste realidad Y sigue siendo por siempre Vamos para ti Vamos para ti Y sigue siendo por siempre 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 Yo comprendo que el amor A veces trae dolores en mi corazón Hablando de mujeres como ellas dos Que me ha apagado mal La historia terminó, cuando ambas se marcharon juntos con su amor Aplicando destrozada toda mi ilusión, que triste realidad Que triste realidad Que triste realidad Que triste realidad Que triste realidad